Oh, papi chau, que no te envía Oh, ven la chau, ven la chau, ven la chau, chau, chau Oh, papi chau, oh, pues a mi día Que no se enamoró, que no se enamoró Oh, ven la chau, ven la chau, ven la chau, chau, chau Un panola chau, una música, un cancho, suonava, sol canta per me Tutti, volare Underes? Oh, bravissimi Cantare Cambiamos a tutti Noti magica Y seguendo un gol Sotto il cielo Di un estante italiano Finalmente podemos volver a Italia Un aplauso para Aerolíneas Vamos a la gacha Se abre el vuelo directo